Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de iniciar con el video quiero agradecerles a estos soldados. Alexander Tamani, Daniel Francisco, Ryuk, José Fuentes, Uriel Amaro, Jesús Eduardo Quintero, AAOB, por ser los nuevos reclutas del canal. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Sin más anuncios, comencemos. Ser veloz en el campo de batalla puede otorgar muchas ventajas y desventajas, ya que al moverse rápido puede traer complicaciones en tu puntería, si no controlas bien tus movimientos. Para tener una mejor velocidad de movimiento, tienes que configurar tu HUD a 3 o a 4 dedos, pero tienes que formar una configuración de HUD que también te brinde precisión en tus disparos. Así que para el día de hoy te mostraré el HUD que uso actualmente, una configuración que llevo utilizando desde hace mucho tiempo y con la que he mejorado mi jugabilidad. Ya que han habido muchos suscriptores que me han estado preguntando, que si podría traer un video mostrando el HUD que uso, con la opacidad de los botones al máximo. Así que veamos cracks. Los botones de saltar y deslizar los tengo a la izquierda. Esto me sirve bastante para moverme y deslizarme lo más rápido posible, ya que teniéndolos de este lado, puedo moverme, deslizarme y girar la cámara rápidamente, sin ninguna interferencia a la hora de presionar cada botón. El botón de disparo de cadera y con apuntado, los tengo a la derecha, ya que se me hace más fácil acceder a ellos a la hora de querer atacar. Y si te preguntas por qué el botón de apuntar está a la izquierda, bueno, eso me sirve para hacer el quizco, ya que si lo coloco del mismo lado que el de disparo, me daría complicaciones al hacer el quizco. El botón del operador o clase, no sé cómo le quieras llamar, lo tengo de este lado también, ya que se me hace más fácil acceder a ello. Presionándolo con el mismo dedo con el que presiono los botones de disparo, que es el dedo índice de la mano derecha. Y el botón de recargar lo tengo hasta abajo. Crack, este HUD puede ser solo un ejemplo nada más de cómo deberías configurar el tuyo. O si deseas probar este HUD que yo uso, te recomiendo que practiques con paciencia, y verás que poco a poco te irás acostumbrando. Debes tener paciencia siempre. Aprender a cómo aprender es la habilidad más importante en la vida, crack. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y como siempre, que no se te olvide suscribirte y de compartir el video. ¡Hasta luego!